Me lo he pensado mejor. Iba a restaurarla y entregársela a la familia, a sus herederos. Y buscarlo a través de redes sociales, hijos, nietos, bisnietos. Pero creo que nadie ha peleado tanto, ha luchado tanto por dignificar la memoria de José Manuel de Zafra, ingeniero de puertos y caminos de Huelva, como un servidor. Así que José Manuel, con tu permiso, la voy a restaurar y me voy a quedar con ella. Creo que en mi casa va a lucir en un sitio preferente y la voy a estar viendo todos los días. Así que esto es lo que han dejado de tu legado histórico ferroviario arquitectónico, José Manuel. Con un par.